Pero no me han dicho nada del nuevo look ¿Vieron? Ahora voy a echarse un sombronito porque realmente Ya no se podía más ¡Qué calor! Hola familia, ¿cómo están? Otro día más en el canal ¿A dónde las traigo hoy? Fontanal, familia Es cierto, ya hice un video de Fontanal Hace mucho tiempo al principio, pero caballeros Han llegado más de 10.000 personas Al canal desde aquel momento, ¿no? Y entonces voy a atravesar otra zona acá de Fontanal Y ahí atrás, al final de este video Los voy a dejar etiquetados el otro video que hice Y así pueden recorrer el barrio completo, ¿verdad? Nos vamos con imágenes Ya, empezando el video por esta zona Para acá atrás, ya me he tropezado Estos barrios Aquí, claro, no es la calle central Es del barrio Es una de sus calles Transitadas igual como todas Pero es menos conocida De hecho, lo voy a meter por una zona Por acá Yo creo que nunca se ha firmado A ver Fontanal Si ustedes ven esto 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 es un río Aquí Esta calle se ha convertido en un río Lastimosamente, ¿verdad? Porque Fontanal es un barrio especial Esto fue por ahí por los 30, los 40 Donde no se tropieza Enormes residencias Porque siempre fue un reparto Esto residencial Que la parte de atrás es Fontanal Ahí hicieron unos edificios Ustedes saben que los maleantes Tienen que tener siempre un espacio En estos barrios Un edificio Mi planta Por suerte no eran de los muy grandes Y en esta zona por ahí atrás Hay una unidad militar Entonces esta zona aquí Es cercana A eso ahí Estamos entrando por la parte de atrás De Fontanal Vamos a ver que nos tropezamos Por el camino Vamos a ver Es un reparto Que en su momento gozó De una tremenda elegancia ¿Verdad? Ya con los años Ha pasado toda esta barbaridad Estas caerrotas Salideros Esto por supuesto En sus épocas Mejores Por decirle de alguna manera No existía ninguna barbaridad Esta acá en Fontanal Lo digo Fontanal Siempre fue un reparto especial Miren esto Esta zona aquí El basurero De medio kilómetro casi Es locura A veces ya no dan ni ganas De seguir hablando del tema Esto que es una cosa tan normal Lo más doloroso Es que se vea como normal Algo que es Completamente Anormal Antihigiénico Antideroso ¿Verdad? Al lado de las casas de la gente Continuamos Vamos a coger esta zona por aquí A ver que nos tropezamos Que esta es una zona Que por ahí por los 90 A principios de los 90 En Cuba se comenzaron A hacer Lo que son Los primeros paladares Ustedes dirán Bueno Diego Yo soy goza Los paladares son restaurantes Que se abrieron en Cuba Particulares En esa época Muchos de los primeros restaurantes Se hicieron acá A principios de los 90 Cuando se empezó a experimentar Con darle licencia A las personas Para que las personas Hicieran sus primeros negocios Tampoco eso era el machete Eso era Un poco de gente Que se fue probando ¿Dónde? Pasó Una cosa que se llamó Plan Maceta El Plan Maceta Fue una operación Que se llevó a cabo Aquí en el país A mediados de los 90 Donde Los organizadores De la seguridad del estado Le fueron arriba 20 gente Que tenían Dinero Obtenido de manera ilícita Y entonces Muchas de esas personas Perdieron sus paladares Perdieron casa Aquello fue Un desastre Y entonces se paró El tema aquel De dar las licencias Hasta que después Con el tiempo Se volvió A dar licencias Pero aquí en Fontana Se hicieron muchas De esas primeras paladares Particulares Que alguna que ahora Se conserva por ahí Lo más probable Sobre todo para allá Para la entrada Del barrio más o menos Es la zona donde más Habían esos tipos De negocios particulares Como pueden ver Hay inmensas residencias Aquí Fontana siempre fue muy especial Siempre, siempre Hoy en día Lo sigue siendo Aquí siempre han vivido Artistas Deportistas De decirle a algunos Felizabón El campeón Cuatro veces Campeón olímpico Y mundial Felizabón Bueno, Felizabón Tres veces Campeón O cuatro No estoy seguro Él vive en esta zona Acá Ustedes han oído hablar De El Tiger El famoso Tiger Cubano Bueno El Tiger Es esta zona Aquí de Fontanara Realmente está ahí Desde allá De la zona mía De Caldevila Cerca, muy cerca De Altabana Pero tiene una casa Hace muchos años Aquí en Fontanara Eso por decirle Algunas Dos o tres figuras Prominentes Que hay en la zona Hay otros más Ya no recuerdo Esos nombres Pero hay más artistas Y más personalidad Viviendo acá En esta especial zona Es de todo tipo Se ha habido también Algunas vivinas Esas Cafeterías particulares En fin Hay un grupo de negocios Esa ha hecho acá El tanque de agua Se va a hablar El tanque ese Ese tanque tiene historia La gente cogía A reunirse A formar su parranda De arriba Y se pasaba bien No sé si hoy todavía Se pueda subir Eso fue hace años Les estoy hablando Pero tengo amigos Mi querido Es acá en la zona Que un día Muchos están afuera La inmensa mayoría Se han ido del país Pero bueno Todavía queda alguno Que otro Abrazo grande Para alguno De ellos Si veis este video Los adentro Y los afuera Para todos Y por igual Se vamos a continuar A ver que más Nos tropezamos En esta zona Por aquí Que Fontanada Está en el municipio De Bollero A Una hora y pico En el centro de La Habana Puede que menos Puede que más Pasan muy pocas Aguas por dentro Del barrio Hasta donde yo recuerdo Pasan Una o dos La antigua Asiento 114 Que ahora es el A14 O P14 No recuerdo Ahora Y alguna que otra más Eso es lo malo Si usted vive Para esta zona De acá atrás Donde empezó el video Uff No tiene carro Una de esas restaurantes De los que les he hablado Que no tiene carro Es un problema Bueno Hablando de Ahí la tiene Porque el transporte Por aquí adentro Es un problema Para venir el transporte Ahí no fue diseñado Para eso Fue diseñado Mucho antes De la revolución Como un barrio Residencial De gente Con poderío económico Que todas esas personas Por supuesto Tenían carro Y no había necesidad De De guaguas La gente más humilde Vino después De hecho Durante muchos años No transitaban guaguas De transporte urbano Por ahí Era una sola A 114 Que se le cambió El nombre O sea Se le cambió El número A 114 Ahora lo que le dije Se vive De lo más tranquilo Si alguien Desea comprarse Una propiedad en Cuba En algún momento determinado Dígase los cubanos mismos O alguien de fuera Fontanal es el lugar ideal El lugar no está muy alejado Del centro Un lugar tranquilo Con sus peligros Como todos los lugares Pero normal Aquí se vive Despreocupado Porque la gente Se vive Como normalmente Debe ser Es un rebatón No hay tanta gente Escandalosa Ni nada Si se fijan Hemos caminado Tremendo rato ¿Han escuchado Alguna música En la casa? ¿Ves? Sin embargo Miren El que lo golpea Ese es el cubano No es lo que le decía Algún cajero edificio Por aquí Son unos menos De que uno Que otro Vamos a meternos Arriba dentro Seguimos mostrándole Por aquí Que más Porque ahí Ya íbamos transitando Por la avenida Central del barrio Que ya se las mostré En el anterior video Porque en este Quería mostrarle Otra zona Que las personas No conocen Porque normalmente Lo que se conoce Es fontanales Es esa calle Porque pasa la guagua Y si usted no es El barrio bueno Por lo menos Pasa una guagua Porque conoce Aguilo Pero en esta zona Por acá dentro No Esta zona Por acá dentro Tiene usted que ser Del barrio Para únicamente Conocerla ¿Verdad? Vamos a seguir Miren esto Cosas con esas tropiezas Escondidas En estos lugares Enorme residencia Adornada aquí Con estos árboles Preciosidad Y aquí me dice Que esta es La Bel Santa María Esta el Guajay Esta lo que es Río Cristal Esta Río Verde En fin Esta cerca Esta el hospital Psiquiátrico Cerca también Hay otro hospital Aquí En la misma entrada En la misma entrada Del barrio Hay bastante transporte Para muchos lugares De La Habana En fin Que es un barrio Bastante beneficiado Desde ese punto de vista O sea Hay transporte Para diferentes Zonas de La Habana Y Se puede Se puede Vivir en paz Y tranquilidad Por acá Que nos ha cogido Un agüita Familia Un pertinente Me quiere Para realizar El trabajo Lleganme algo De la calidad De las imágenes De estos nuevos Vido de Familia Les complace Están contentos Espero que sí Todo porque ustedes Obtengan una mejor calidad De la imagen ¿No? Y el canal Como quiera que sea Cresco un poco más A esas personas A esas personas A esas personas que me quieren ayudar De alguna manera Bueno Familia Compartan mis publicaciones En sus redes sociales En su WhatsApp En su Facebook En otras redes sociales ¿Verdad? Y de esa manera Contar las personas Las personas que vean este video Acá en el barrio Fontanar Y entonces me gustaría saber Si alguna vez Ustedes visitaron Fontanar Si conocen la zona Si tienen familia aquí Como la han pasado En este lugar ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les ha parecido? Este recorrido Por Fontanar Ya les digo Es un lugar Muy, muy tranquilo Si se fijan La belleza cubana Siempre representa En mis videos Ustedes saben familia Esto nos falta Continuamos por aquí Miren esto Este lago Que hay aquí En el barrio Esto es lamentable Porque además Miren Las mansiones Que hay aquí Y esto por supuesto Que no se lo van a arreglar Aunque pasen 100 años No se lo creen ahí Si hay muchas arterias principales Que están En malas condiciones Imagínense ustedes Estas arterias Aquí que no son De las principales A quien le importa Nadie va a venir A hacerles este trabajo aquí Ni les va a arreglar esto Por gusto Más bellezas cubanas Que aquí hay muchas casas Apartando los restaurantes Hay muchas casas Que sirven de hospedaje Acá para diferentes actividades Hay gente también Que tienen estas enormes casas Y tienen Alquilan la piscina Que tienen ¿Verdad? En fin Que se les haga provecho A estas personas Que viven por aquí Bien sacadas Porque al final No es propiedad suya ¿Verdad? Está usted en todo su derecho De Arrendarle Normal No debe de ser No es propiedad suerte La gato Ese tipo de actividad Es un problema Un busto de papel Y un busto Es una chiveta Pero bueno Muchas personas Que lo logran Ya pasamos Un restaurantcito Por detrás Estos dos lugares Que les decía Que existen aquí Hay unos cuantos Escondidos En toda esta zona Por aquí ¿Qué les digo? Que Fontanal da para hacer Diez videos Es un barrio enorme En el tiempo Volveré Y les recorro Otra zona De acá ¿Verdad? Porque ya les digo Fontanal Es enorme Da para hacer Un montón De videos Entonces a lo mejor Me van a decir No por qué no pasaste Por aquí No pasaste Por allá Ya les digo Fontanal es grande Caballero Vean en el otro video Que es posible Que también Les guste Porque en el otro video Sale toda la que es La parte De los edificios Sale toda la que es La parte Del club Que hay acá en Fontanal De la época Más gloriosa De este barrio La última vez que pasé Por ahí Lo estaban Reconstruyendo ¿No? Y en eso estaban Como pueden ver Muy pintoresco Lástima El día Que esté tan nublado Luminando Y Los colores No queden Lo más bonito posible Pero bueno familia Yo tengo Un No sé ni cómo llamarlo Oiga Mira Mira que yo salgo Y hueve Y cuando no hueve Está nublado El cielo A veces Que me voy para allá Para la playa Digo Bueno me voy para la playa Que le voy a enseñar La playa A la familia Cuando llega a la playa Resulta que el día Está nublado O que yo veo Pasa alguna barbaridad O veme Atentando contra la calidad De mis videos ¿Qué es esto? Son cosas que uno No puede Controlar Son cosas que pasan Mira esto Imagínense ustedes Pero nada Yo siempre voy a hacer El mayor esfuerzo En que los videos Queden lo mejorcito posible Y mostrarles Los lugares Donde yo visito Y tratar de mostrárselo En su mayor Desplendor ¿Verdad? Ya esta zona Aquí es la Parte final ya De Fontana O sea Es la salida Ya del barrio De Fontana Que vamos a llegarnos Ahora mismo Estamos llegando Lo que es La entrada Recuerden que empezamos Por la parte de atrás Vamos a llegarnos Lo que es La entrada De Fontana Toda esta zona Por aquí Está en el quiosquito Y aquí venden De todo un poco ¿No? El centro comercial De acá Del barrio Aquí Es la parte final Donde está el club Donde se mueve El barrio Realmente Esta zona Por aquí Hay Todo tipo De De lugarcitos Como estos ¿No? Como ustedes Pueden ver De hecho Aquí delante Hay Sus tiendecitas Que ahora Se las voy a mostrar Se vende De todo Un poco Y entonces Aquí se coge Transporte Para un punto De lugares Eso sí De tal Ellos por ese lado No se pueden quejar Porque realmente Transporte Hay para muchos Lugares A pesar de que El transporte Vendía está mal Bueno Pero por lo menos Ellos aquí Tienen Tienen Bastante Transporte Para un Busto De lugares Pues sí Es Una realidad Entonces Familia Llegando aquí Lo que es Esta zona De Fontán Nos vais Despediendo A ustedes Entonces Familia Que les pareció Que recorrido Por acá Por Fontán Espero que les haya gustado Verdad Y entonces Familia Esas personas Nuevas Que se están Suscribiendo Al canal Abrazo Para todos Para los más Antiguos Ustedes saben Con cariño Y de respeto Entonces Familia Esas personas Que en los videos No se acaban De suscribir Al canal Estás esperando Familia Estás perdiendo Tremendo contenido Acá de Cuba Echemos un bitazo Muchísimas gracias Al tema